¡Suscríbete al canal! Ahí viene el centro de Arce Alaria, es pasado, le pegaba a Vargas y queda bollando, pero se la queda el arquero Lucas de Gracia. Por la derecha, el que aparece por allí es Arce, Arce encara, le prueba al arco, lo encuentra muy bien a Di Gracia. Estuvo atento el arquero. Tiro de esquina, ahora sí se va a hacer el córner, complicado, el arquero saca con los puños, queda bollando. Se viene Horazurko, en la marca, en esta estuvo atento. Si en el centro de Arce Alaria puede ser peligrosa, pero sale el arquero de Gracia y se queda con ella. La jugó de primera muy bien para Arce, está el número 7, está Arce, reclaman falta en ataque. La tiene Selecchia para el primero, Selecchia, tapó Di Gracia, tapó el arquero de los Andes. Y en la atajada estuvo muy bien Di Gracia, contra Selecchia, seguimos 0 a 0. ¡Estupendo Di Gracia!